Mónica y droga, te ponen en joda, un poco de green, mezclado con soda Me visto muy bien, me visto de la moda, me pide un poco, me la pide toda Entonces que más, te quiere pegar, siento este gusto, lo quiere rosar Mónica y droga, te ponen en joda, un poco de green, mezclado con soda Me visto muy bien, me visto de la moda, me pide un poco, me la pide toda Entonces que más, te quiere pegar, siento este gusto, lo quiere rosar Vende el tebulto, no quiere gozar Esa es la mierda que le hace bailar Nos vamos del barrio, nos vamos del caro A alguna casa, te soy muy sincero Y aquí nada pasa con este trapero No, hipero Tengo, tengo el flow en la casa del negro Te desarmo como si fuera un lego Después, luego, te enseño a jugar a la Sega Nega Para vos, para todos mis colegas Descargo cosas desde el Mega Estamos en un Mega Andando en auto tranquilamente ¿Para qué un Ferrer si tenemos un Mega? Si después todo viene la Mega Y nos las cogemos entre todos mis negas Tenemos 100 pegas Tenemos lo que queremos soltar Tenemos lo que queremos rimar Suelta la mierda, nieh Me saca el altavoz, me saca el parlante Para toda la gente que no tengo adelante Esa cara, vea que no Se pone a modo turbio Esto no es para los suburbios Sino que es un estilo más Para el Chetos Yo no te reto Pero aún así te la meto ¡Nieh! No Re, re, re suicida De clausurama la canción en show Tuve, yo tuve que ver Como el negro se falopeaba Pero aún así la rima tiraba Y el negro no hace nada Se queda con cara de Yo no hice nada Yo suelto la parrafada Por más que sean pavadas Las plazo como nada ¡Nieh! Money y droga Te ponen en joda Un poco de green Meclado con soda Te he visto muy bien Me vi pa' la moda Me pide un poco Me la pide toda ¿Entonces qué más? Te quiere pegar Siento este gusto Lo quiere rosar Siento este gusto Lo quiere gozar Esto es la mierda que dejás de bailar Money y droga Te ponen en joda Un poco de green Me clavo con soda Me visto muy bien Me vi pa' la moda Me pide un poco Me la pide toda ¿Entonces qué más? Te quiere pegar Siente este bulto, lo quiere rosar Siente este bulto, lo quiere gozar Esto es la mierda que hace bailar Nos vamos del barrio, nos vamos del caro De alguna casa, te estoy muy sincero Que aquí nada pasa con este trapero No hay pero Tengo, tengo el flow en la casa del negro Te desarmo como si fuera un lego Después, luego, te enseño a jugar a la Sega Nega Para vos, para todos mis colegas Descargo cosas desde el Mega Estamos en un Mega Andando en auto tranquilamente ¿Para qué un Ferrari si tenemos un Mega? Si después todo viene la Mega Y nos la cogemos entre todos mis negas Tenemos 100 fecas Tenemos lo que queremos soltar Tenemos lo que queremos rimar Suelta la mierda Me saca el tabón, me saca el parlante Para toda la gente que no tengo adelante Me saca la verdad que no Se ponía modo turbio Esto no es para los suburbios Sino que es un estilo más para chetos Yo no te reto Pero aún así te la meto Resuicida Le clausuraba en la canción En show tuve Yo tuve que ver Como el negro se falupeaba Pero aún así la rima tiraba Y el negro no hace nada Se queda con cara Y yo no hice nada Yo suelto la parrafada Por más que sean pavadas La fraseo como nada Entonces la fraseo como nada Vamos a ver Si tú ves